Vamos a proseguir en este programa Vamos a continuar Voy a poner un temita que me dijo el... Este güey si se la mamó, me cae, se la mamó chingón Dice, este disco lo encontré ayer Andaba yo en Tepito y lo compré Aquí te lo envío, pinche Foris, para que lo pongas Te mamaste, pero bueno, aquí va Ajá Este tema saludamos a la pinche Vicky Y a la banda de Almoroyes del Río El señor Gil García El taller de tres máquinas Para los buenos costureros En Santa Cruz, a Tizapán Amigo Felipe, ¿cómo dice? ¡Epa! le dice ¡Ajá! ¡Va, baila mi rumba, caridad! Claro que sí, tía Yasmin Dígame cuáles quieres y con gusto, ¿ok? Ya se siente alborotada La juventud de mi Cuba Ya se siente alborotada Con lo ritmo que ha triunfado Sabroso para bailar Con lo ritmo que ha triunfado Sabroso para bailar Esta mañana un saludo especial También para mi amigo Tomás También para Sonido sabrosito Esta para Juan Delgado y toda su familia ¡Venga! Próximo sábado allá en Santa Cruz El baile de la tole El cerrito de Pantepedra Ya lo puedo pronunciar ¿Cómo chicas no? Ahí dice Y dice, ¿qué dice? ¿Cuál es quiere, tía Yasmin? Llama, baila mi rumba, caridad ¡Viva, baila mi r Parks del Señor! ¡Viva la Gloria Matancera! ¡Viva la Gloria Matancera! Esta para Rogelio Ruiz Esta para la mami de Pincha Vicky Señora que le he puesto como 5 arrastradas bailando Buenos días Un saludo esta mañana para mi amigo Iber Chávez Magallanes California Mi amigo el Divino del Sabor Paranita Valdivia Buenos días Se ponen 100 mil barros más No va muda Polinor Tampoco te esponjes we Pero te mamaste con ese mensaje Si hablan los weyes de Monterrey Y neta La mamaste we Que pedo pero bueno Entonces para toda la bandita de Polina del Norte De Polina del Roger Puro Naucalpan Puro Destroyer Sin Kingamo Kingafo Kingafo Entendí pero bueno Ya para Rogelio Ruiz La sonida Al mané de Granote Caida Venga Baila Caridad Y baila Caridad Vamos a ponerle mil barrotes 100 pesos más Para sonido solero Dice si Ah Esta para la amiga La pinche Vicky Esta para mi amiga Conchita Cortés Y el Zapedrito Tanti Zapan Y para Para toda la gente de ahí De Santiago Tianguistenco Mi amiga La guapísima Laurita También Ahí va A mi amiga La Pequelao Ajá Esa para el pinche Danonino Te quiero que estés Y como te tenga Papá Ajá Como dice Porque somos Un mundo Sancero Baila Rumba Y Mo Sancha La rumba La buena Te está llamando Pa' que no se Estás escuchando La rumba En tu TV Baila Rumba Y Mo Sancha Hay Con la gloria Matancera Contigo Voy a gozar Oye Caridad Baila Rumba Y Mo Sancha La juventud La juventud De mi bueno pues hasta ahí llegó la grabación en esta mañana de baila mi rumba caridad ahora si me agarraron chichones la neta no tengo ni una pinche tema para poner pero bueno